Bienvenidos al futuro de X21 Latam, la semana digital virtual interactiva exclusiva de la industria de gestión de servicios de TI. TI, gestión de servicios de TI, Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de las cosas, service desk, automatización robótica de procesos, servicios empresariales y mucho más. Webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. VEX 21 Latam. Comenzamos. Ariel Gesto. Más de 15 años de experiencia construyendo negocios exitosos. Capacidad para combinar la investigación y el análisis de mercado, con la innovación técnica para ofrecer soluciones exitosas, con una ejecución sólida y una visión empresarial creativa. Experimentado visionario de la tecnología y estratega de mercado, con especialidades en estrategia empresarial para alineación de productos, tecnología y mercado, virtualización, gestión de escritorio, almacenamiento y tecnología de red, entre otras. Se desempeña como fundador y chief evangelist en InGate. Buenas tardes a todos. Mi gracias por asistir a este webinar. La verdad es que después de escuchar la presentación que hicieron de mí, me da un poco de vergüenza. Así que nada, vamos a esquipear todo esto lo más rápido que podamos. Como lo vieron recién, mi nombre es Ariel Gesto, soy el fundador de InGate. Para ponernos así un poco en contextos, InGate es una empresa de IT management, hacemos productos para IT management a escala global, tanto para gestionar mesas de servicio, como para controlar los cientos y miles de dispositivos que utilizan nuestros clientes. Tenemos plataformas de service management, plataformas de IT, asset management y endpoint security. Básicamente hoy InGate tiene, para que sean así, hago 10 segundos más de esto, un marco tiene más o menos unos 3.500 clientes en 50 países, así como los clientes más emblemáticos, está Coppel, Alsea, Arcos Dorados, Mercado Libre, la NASA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, son varios clientes que utilizan nuestras herramientas a diario. La idea de la charla de hoy es básicamente ver algunos conceptos relacionados con Digital Workplace y ya después sí, quizás ver un poco más en detalle cómo estas tecnologías terminan aplicando a lo que es el Service Desk y algunas recomendaciones relacionadas con todo esto. Les voy a compartir mi presentación, así ya todos la pueden ver. Perfecto, señores. Bueno, básicamente, usted va a empezar con hacer un poco de desmitificación de algunas cosas. Lo primero es como que lo que vemos es que existe una constante para las personas que nos dedicamos a la tecnología y es que siempre se espera que seamos capaces de poder predecir el futuro y que funcionemos como una especie de oráculo. Bueno, la realidad es que no es tan así. La realidad es que hay Research Analysts, que son, por ejemplo, los Gartner, los Forrester, los IDC, y un montón de otros que están en el mercado, que básicamente ellos se encargan de analizar tendencias tecnológicas, escribir sobre estas tendencias. Adicionalmente están las grandes fábricas de software, que son las que intentan posicionar tecnologías disruptivas, y este ecosistema que se termina dando entre los Research Analysts y las grandes fábricas de software, básicamente lo que intentan es generar una idea de que existe una nueva tecnología que va a ser implementada por casi todo el mundo, que va a generar millones de dólares en ahorros, y que si no te subís a ese barco y no optás a esa tecnología, lo más seguro es que algún competidor tuyo lo haga y por ende vas a quedar relegado o eventualmente desaparecerás del mercado. Y por lo general estas cosas vienen acompañadas siempre de gráficos, de cuadrantes, con frases del estilo de, para el año 2025, el 80% de las empresas van a tener implementados procesos de inteligencia artificial, y el que no lo tenga, ojalá que tenga mucha suerte. Y eso es un poco cómo es la dinámica de cómo se posiciona la tecnología en la diaria. En el 2019, básicamente, nosotros justo se dio que estamos inaugurando nuevas oficinas dentro de Ingate, hicimos una segunda oficina gigante, con un timing malísimo cuando lo hicimos, hizo toda una obra completamente nueva que al poco tiempo ya no la pudimos usar más. Pero bueno, lo que sí sucede dentro de Ingate, en la diaria, es que pasamos mucho nuestro tiempo intentando ver qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, leyendo papers de research analyst, viendo qué es lo que hacen las grandes fábricas de software, entendiendo las necesidades de nuestros clientes, y también intentando ver con mucha claridad cómo van a ser las dinámicas de trabajo dentro de las organizaciones. Porque eventualmente, al ser fabricantes de productos de software, sobre todo de service management, te interesa mucho entender cómo va a funcionar el trabajo dentro de las oficinas. Para ese momento, veíamos muchas tendencias tecnológicas que tenían que ver con inteligencia artificial, con chatbots, con procesos de RPA y automation, seguridad informática, IoT, la problemática de generar y de gestionar todo esto de manera unificada. Básicamente, todas estas tendencias o estas siglas que hablan sobre lo que se venía planificando hace un par de años, los podríamos englobar en tres grandes grupos, ¿no? Por uno está todo lo que sería automation y RPA, por otro lado, inteligencia artificial, chatbots, machine learning, natural language processing, y, por otro lado, algo que también se venía haciendo bastante, que era esta cosa de trabajo un par de días a la semana desde casa. De empleados que dicen, mira, yo un día trabajo desde casa, tres días o cuatro voy a la oficina, y esto es algo que ya se empezaba a ver de alguna manera que estaba sucediendo. Lo que pasó es que, al muy poco tiempo, COVID, pandemia global, malísimo para todos, fuimos todos a trabajar desde casa, y cuando nos vamos todos a trabajar desde casa, como que había una idea de que las cosas iban a lucir más o menos así, que la tecnología que ya estaba, los bots, la inteligencia artificial, las cosas que se venían haciendo, esto se iba a acelerar mucho, y que las cosas iban a lucir mucho más futuristas, y mucho más, de una manera, mucho más aceitada de lo que terminó siendo. La realidad terminó siendo algo más parecido a esto, en el cual trabajar desde casa no fue lo que se esperaba. La mayoría de las empresas, la realidad es que no estaban ni siquiera preparadas para poder remotizar ni parte de su planta. Las que más o menos sí lo estaban, simplemente lo que hicieron fue acelerar sus procesos de transformación digital, y en algunos casos esto se vio reflejado en algunas incipientes implementaciones de lo que es Enterprise Service Management, esta idea de que tengo departamentos como recursos humanos, mantenimiento, administración, que también al estar todos trabajando desde su casa, quieren poder medir cuánto trabajo recibo, quién lo hace, en cuánto tiempo, y a algún punto empezar a formalizar el trabajo que a ellos les va llegando. Aquellas empresas que estaban más saladas, la realidad es que tuvieron que salir a improvisar con lo que tenían a mano, no tuvieron muchas chances de hacer mucho al respecto. Al principio, con todo esto lo que pasó fue, costó muchísimo ordenarse. Recuerdo que era una época en la cual muchas empresas empezaban a abusar de los WhatsApp con los empleados, si se armaban grupos de manera constante, muchos pedidos de VPN, si estabas en una empresa en la cual tenían desktops, salieron a comprar laptops a donde podían encontrarlas. Y también lo que pasó es que todo el comercio se empezó a volver digital. De hecho, tuvimos varios clientes que lo que nos pedían es, bueno, que nosotros les bajemos a ellos cuáles eran las mejores prácticas para integrar WhatsApp con el Service Desk. Eran periodos de muchísimo estrés, todo uno estaba remoto, zooms en todos los ambientes de tu casa. Si puedo decirte más o menos qué es lo que nosotros creemos que sí dejó este periodo, es nos dejó a Zoom, nos dejó el Meet, nos dejó Slack, Microsoft Teams y en algunos pocos casos las primeras implementaciones de Enterprise Service Management. Pasada esta primera etapa, lo que vemos es que empezó con una nueva normalidad. Esta nueva normalidad estuvo con algunas salpicaduras de Zoom Bombing, de Zoom Estrés, de estar todo el día online. Lo que pasó y lo que nosotros vimos a través de los pedidos y las cosas que le sucedían a nuestros clientes es que, así como les comentaba recién, esto de querer integrar el Service Desk con WhatsApp, hubo otros clientes que iban mucho más allá y nos preguntaban si nuestra plataforma de gestión de activos era capaz de medir cuánto tiempo cada empleado pasaba viendo qué ventana del browser. Incluso hubo algunos que fueron mucho más allá y nos pedían si a través de nuestra plataforma, si podíamos prender la cámara, sacar una foto y enviárselas para ver si los empleados realmente estaban detrás de la computadora en horario laboral. De más hasta decir que no comulgamos ninguna de estas prácticas y no hicimos nada de todo eso, realmente fue un error rotundo a todo esto, pero también te habla de un poco la desesperación y de cómo se vivieron esos días. Paradójicamente hubo una nueva normalidad y esta nueva normalidad trajo un montón de opiniones y que fueron bien diversas unas de otras. Están los que muy tempranamente salieron a decir que dieron adelante todos los empleados van a poder trabajar desde su casa, que no hay necesidad de que vuelvan nunca más a la oficina. De hecho, conozco emprendedores que sufrieron tan fuerte a esta idea del trabajo y de remotizar a la gente, que se empezaron a desprender de las oficinas, empezaron a cancelar los contratos de alquiler que tenían, porque de ahora en adelante todo iba a ser 100% remoto. Creo que la realidad está mucho más en la línea media de todo esto, que es que tiene que ver con esquemas híbridos, en los cuales parte del tiempo estás en la oficina, parte del tiempo estás en tu casa, pero nuevamente son temas que hay, cuestiones que todavía es lo que está arriba de la mesa y lo que aún se está discutiendo. Sí, lo que sucedió con la pandemia es que nos obligó a repensar un montón de cosas, sobre todo a repensar las dinámicas básicas de trabajo, desde cómo funcionan las personas en cuanto a cómo te comunicas, colaboras y te comunicas con tus compañeros, hasta cómo se integran y cómo hago un stack de aplicaciones de negocio, y por encima del stack de aplicaciones de negocio, cómo logro el governance completo de todo esto. Y fue algo que se tuvo que repensar muchísimo en época de pandemia. También lo que pasó es que empezamos a ver cómo interfaces conversacionales empezaban a posicionarse como el nuevo desktop de cara a nuestros usuarios. Estas interfaces empezaban a integrarse con aplicaciones de negocio y de alguna manera, por citar algún ejemplo, empezamos a ver cómo quizás Microsoft Teams se empezaba a convertir en tu nuevo sistema operativo, que era el lugar donde el trabajo sucede. Aún creo que faltan resolver un montón de cosas relacionadas con estas nuevas dinámicas. Por decir algunas, yo qué sé, working from home no es lo mismo que trabajo remoto. En muchas organizaciones existen espacios que están diseñados para fomentar la creatividad. Si bien hoy existen herramientas de design thinking y de design collaboration, la realidad es que no termina de ser exactamente lo mismo. Por otro lado, se perdió mucho lo que es la interacción y la sensibilidad en las relaciones humanas. Los onboardings de nuevos empleados son eternos, son mucho más lentos de lo que eran pre-pandemia. El conocimiento no fluye de la misma manera que fluía antes. Y también lo que pasa es que termina siendo mucho más complejo transmitir valores, identidad, cultura corporativa. Si volvemos a ver un poco qué es lo que empezamos a ver que le pega de lleno a lo que hacemos nosotros, por un lado está lo que es automation, que en este caso yo creo que es un concepto que automation llegó para quedarse. Llegó para quedarse porque los beneficios son sumamente tangibles. Todo lo que tiene que ver con RPA, lo único que va a pasar es que se va a seguir expandiendo en las empresas. Tiene ventajas que son clarísimas. Desde escala casi limitada, 7x24x365, es un delivery mucho más rápido, automático, en menos tiempo, liberando un montón de recursos. Pero también lo que vemos, y acá creo que está bueno poner un segundo de reflexión, también tiene que ver con que como esta tendencia tiene un sustento real, también nos puede pasar de caer en una idea de sobre ejecución. Y ahí es donde empezamos a ver estos nuevos conceptos de hiperautomation, que intentan automatizar todo lo que se puede. Yo creo que acá lo que hay que apuntar es más que nada el sentido común. No porque se pueda hacer, quiere decir que deba hacerlo. Creo que es recomendable tener un framework para tomar decisiones en términos de qué es lo que tiene sentido automatizar, en qué momento, para quién. Hay casos que me parece que sí, obviamente, tiene mucho sentido automatizar, tiene que ver con el reseteo de passwords, tiene que ver con la parte formal del provisioning de equipamiento, el onboard de nuevos empleados, configurar sistemas operativos, hacer deployment de aplicaciones, deployment de configuraciones de aplicaciones, deployment de los permisos y los accesos que ese usuario va a requerir. Creo que en casi todos los casos, lo que vayamos a automatizar debería cumplir con una serie de características. Estas características creo que las podemos resumir en que debería ser algo que sea sumamente repetitivo, que los procesos que vayamos a automatizar estén lo suficientemente maduros dentro de la organización, que el costo de automatizar no sea más caro que los recursos que estamos automatizando. Creo que también, por otro lado, los red flags o las cosas a tener en cuenta a la hora de automatizar o donde no deberíamos caer, es que podemos tener en cuenta que, por ejemplo, que los recursos que hacen o programan estas automatizaciones no suelen ser los más económicos que tenemos a disposición. La idea de estos robots es que se conectan a sistemas preexistentes, con lo cual mucho tendrá que ver con qué interfaces de comunicación tienen estos sistemas, que no todos se tengan que resolver con middlewares en el medio porque los sistemas no tienen esta versatilidad, porque también lo que pasa es cuando caes en este concepto de middlewares infinitos, son muy difíciles de mantener y es una de las maneras más caras en las cuales podés hacer los procesos de automation. Y, por otro lado, lo que decíamos antes, mucho cuidado con la madurez de los procesos, porque si el proceso cambia, es muy costoso adaptarlos e ir cambiando los robots que uno va creando con los cambios que van sucediendo. Lo otro que también creemos y lo vemos muy claramente es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. En lo que nosotros vemos en el mundo de inteligencia artificial, donde se aplica la parte más de service management, que es donde más know-how tenemos, yo veo como que hay cuatro verticales que están súper definidos. Que es inteligencia artificial aplicada al routing automático, que exista un proceso derivado por inteligencia artificial que te permita hacer que el trabajo llegue a la persona correcta en el momento correcto, en las circunstancias correctas. Ahora voy a explicar algunos ejemplos un poco más esto. Claramente vemos lo que está pasando con los virtual agents y con los chatbots. Hay iniciativas y tendencias que están relacionadas con el predictive analytics y hay otras que están relacionadas con el preventing support, que también es algo que vamos a ver ahora en unos segundos. Si vamos a lo que les comentaba recién de este routing automático, la regla es como que es bien simple, ¿no? Es que el trabajo llegue a la persona correcta en el momento correcto. Es utilizar procesos de Machine Learning, de Natural Language Processing, teniendo en cuenta quién sos, dónde estás ubicado físicamente, cuáles son los pedidos activos que tenés o los que hiciste en el pasado, y de acuerdo también al skillset de las personas que atienen la mesa de servicio, quién es la mejor persona que debería estar recibiendo tu pedido conjugando todas estas dimensiones que estoy definiendo. Después está este gran universo que son los virtual agents o los chatbots, donde se predican un montón de beneficios que se van a encargar de todo el first level support, de que el 70% de los pedidos iniciales van a poder ser atendidos por estos bots inteligentes, que van a liberar a tus recursos para que hagan cosas que tengan mucho más sentido o estén más elevadas que las tareas repetitivas que venían haciendo. Nuevamente, la idea de que estos bots escalan casi de manera infinita, que trabajan 7 por 24, creo que también estos bots hay que saber agruparlos en los diferentes tipos de bots que existen. Por un lado, vemos muy claramente que estos nuevos incipientes bots que son estos IBRs conversacionales, que de seguro son los más fáciles de implementar y los que tenés la mayor seguridad de que vayan a funcionar. Donde básicamente son bots que tienen un acceso a la base de conocimiento que entienden algunas acciones fáciles que pueden resolver, por ejemplo, instanciar un receteo de password o agregarte en un grupo dentro de un Active Directory o, no sé, instalarte un software que forme parte del catálogo de software autorizado. Y si nada de todo esto funciona, ese bot te derive a la creación de un ticket o que te cree el ticket y te diga este es tu ticket para que le puedas dar seguimiento. Después están los bots que son un poco bastante más complejos que son aquellos bots que están mezclados con procesos de interpretación de lenguaje natural más entender las intenciones de las frases que uno escribe. Estos bots claramente son mucho más complejos en algún punto son los bots que también más te pueden llegar a frustrar. son bots que requieren de mucho babysitting requieren de un entrenamiento por lo general hay equipos de personas que están constantemente enseñándole al bot cómo responder o cómo interpretar lo que uno va escribiendo. Son procesos de implementación mucho más costosos que el anterior que es más más parecido a un IBR que a estos bots conversacionales y lo que sí es seguro es que estos bots en las demos funcionan increíble y parecen que son mágicos por la realidad van a ver que está bastante más lejos que esto. Y después sí está esta cosa más de ciencia ficción que son los virtual assistant que en algún punto sea un asistente virtual que al cual yo le pueda pedir que ejecute tareas complejas. A ver si se me ocurre algo me ocurre como por ejemplo estás viendo un ticket o un incidente de un usuario que sucedió ayer a las 5 de la tarde y que le pidas al bot que se fije entre fallas de otros usuarios en ese mismo horario más los logs del equipo local más los logs de tu plataforma de identity y que todo eso te diga cuál es lo más probable que haya sido la causa de por qué sucedió este error y que el log se encargue de ir a buscar la información en todos estos lugares de manera autónoma. Esto si bien es divina la idea está buenísimo tener un asistente que me esté ayudando y asesorando con todo esto creemos que forma parte también de cosas que no están tan tangibles hoy y si son más cosas futuristas que las veremos en próximos años. Entonces básicamente sobre esta dinámica o este vertical de virtual bots de virtual assistants o de chatbots podemos tener una charla completa una hora solamente de hablar sobre este tema esto es una opinión muy personal la que voy a poner ahora yo honestamente creo que con el state of the art de la tecnología al día de hoy tiene mucho más sentido tener un muy buen portal de self-service eso te va a generar una experiencia mucho más sólida que caer en una interfaz conversacional para pedir algo sobre todo para lo que es atención a nuestros empleados después está esto de la cosa de predictive analytics esto básicamente es lo que más es lo que más experiencia se tiene es un desprendimiento de el big data más machine learning para darnos un poco de contexto histórico se encarga básicamente de poder decirte mira en base a información histórica creo que esto es lo que va a pasar o estamos viendo que está sucediendo este incidente este y este fíjate si no no habría un problema que puede estar relacionado con esto es intentar predecir cuestiones viendo qué es lo que está sucediendo ahora y tomando información histórica en contexto y a partir de ahí tirarte una línea de fíjate creemos que podría llegar a suceder todo esto y después está esto llevado más a un extremo que es la parte de el preventive support donde esto está también muy muy arraigado en las industrias fuertes con toda esta la nueva ola de dispositivos IOT y sensores en el cual yo puedo empezar a medir un montón de variables dentro de mis procesos de productivos para poder tomar nota de desvíos y poder solucionar problemas antes de que los problemas se hagan mucho más grandes que es toda esta parte cómo puedo prevenir los incidentes cómo puedo prevenir fallas grandes o cómo puedo prevenir disrupciones de servicio que afecten a mi negocio también lo que estamos viendo es que esta idea de working from anywhere que antes era esta cosa de hago dos días de home working y después voy a la oficina a trabajo 100% remoto lo podemos dividir también en dos grandes segmentos por un lado está toda la parte más humana que tiene que ver con las personas y está en realidad híbrida de trabajo pero hay otra parte que también me gustaría arrojar un poco de luz sobre eso que o profundizar que tiene que ver con la problemática de operar trabajadores remotos básicamente históricamente se pensaba en la segurización como la definición de un perímetro vos protegías tus fronteras hacías una gestión de seguridad de los equipos que se conectan dentro de la red usabas plataformas de gestión de activos patch management y también incluso con lo que pasó en los últimos años con esta cosa de bring your own device y empezar a tener los dispositivos de tus usuarios dentro de la oficina sumado a las oficinas inteligentes IOT ascensores inteligentes y toda la multiplicidad de endpoints y activos que debemos gestionar nos llevó a tomar determinadas decisiones por un lado creamos villains especiales para este tipo de dispositivos generamos sistemas o implementamos sistemas de detección de intrusiones plataformas de MDM para controlar los mobiles DLP para minimizar la pérdida de datos y así un montón de iniciativas que tienen que ver con esta idea inicial de bueno yo protejo la frontera y a partir de ahí también empiezo a proteger los endpoints internos que están dentro de la frontera hasta ahora esa era como era la dinámica gestión management de dispositivos gestión de fronteras lo que estamos viendo ahora es que esto está como girando y está girando hacia un lugar en el cual lo que está la prioridad termina siendo control de la información y el control de cómo se accede a la información y yo creo que estos cambios están muy relacionados con esto que vemos acá si vemos un poco la película completa lo que terminó sucediendo en los últimos años es que entre la multiplicidad de dispositivos y si eso le sumamos que rompimos el perímetro porque ahora tenemos a toda la gente trabajando desde su casa en muchos casos con equipos que no están teniendo un patch management adecuado y si a esto le sumamos que el advenimiento de las criptomonedas lo que tenemos es un cóctel explosivo básicamente por primera vez los hackers tienen una forma de cobrarnos sin que queden rastros y eso básicamente es el ransomware el problema es que ahora tenemos empleados remotos y múltiples dispositivos y todo esto en muchos casos está fuera de los perímetros que generamos básicamente nunca fue más fácil desde el auge de las criptos para la industria del hacker beneficiarse de un ataque y salir impunes del mismo la verdad es que la exposición termina siendo alta sobre todo en la remotización de aquellos roles que tienen permisos elevados no es lo mismo roles que son extremadamente operativos que la gente de Haití que un developer sin más fijemos lo que le pasó a la gente de SolarWinds o de Casella en el primer caso accedieron a los repositorios de código fuente de los productos inyectaron en esos códigos fuentes troyanos y esos troyanos fueron a parar en todas las implementaciones de los clientes de SolarWinds en el caso de Casella se aprovecharon de determinadas vulnerabilidades para acceder a los servers de RM de Remote Management y una vez que ganaban acceso a los servers de Remote Management poder también desplegar troyanos dentro de los empleados de los usuarios que utilizaban esas plataformas hoy en día existen tecnologías algunas son nuevas otras no tantos algunas son reediciones de viejas tecnologías quizás la que más fuerte está pisando hoy es lo que tiene que ver con VDI o esta cosa de Windows from the Cloud en el cual bueno tengo una Golden Copy del sistema operativo que está segurizada que más o menos la tengo controlada y que eso sea un streaming a los desktop del usuario independientemente de donde esté y eso mantengo todo centralizado segurizado y de acuerdo a las policies que vamos teniendo bueno básicamente como para ir cerrando un poco la presentación esto básicamente son las tres iniciativas que nosotros vemos que están creciendo cada vez con más fuerza en todo este concepto de nueva normalidad de Digital Workplace básicamente qué cosas tenemos que tener en cuenta y cuáles no para ir cerrando un poco en términos de Automation es deseable que los procesos que vayamos a automatizar tengan estas características que sean procesos que estén bien maduros caso contrario lo que nos va a pasar es que vamos a crear un robot que se va a romper muy rápido que sean acciones que sean muy repetitivas que tienen que ver con solucionemos un problema que sea recurrente y que realmente aliviene la carga o una carga de trabajo que tenga sentido por otro lado el retorno de inversión tiene que ser medido siempre no tiene sentido automatizar cosas que no son un dolor y que después el costo de mantenimiento sea mucho más alto que la problemática que estábamos intentando resolver en primera instancia en términos de DI existen una enorme cantidad de papers y de tecnologías sobre las cuales estos papers hablan en algunos casos hay una sobreexageración de las capabilities de lo que se puede hacer hoy con la tecnología actual y esto espero no oír los sentimientos de nadie pero me hace recordar mucho a lo que le pasó a unos años a IBM con Watson que era una exageración absoluta de lo que se podía hacer y la realidad es que cuando se vio lo que se podía aterrizar en la cancha no fue una gran experiencia lo que sucedió con eso creo que acá el mayor consejo es seamos super cuidadosos sobre cuáles son las iniciativas que queremos perseguir asegurarnos que esas iniciativas tengan sentido para el status quo de nuestra organización hacer doble clic sobre si la tecnología que estamos intentando impulsar si esa tecnología está lo suficientemente madura mi recomendación es que pidan muchísimas muchísimas referencias sobre sobre todo si quieren implementar cosas que son muy incipientes también estas tecnologías tienden a fallar con lo cual deberíamos estar seguros que los márgenes de error del fallo de esta tecnología sean aceptables no sé si me pongo a pensar algún ejemplo no sé se me ocurre un bot que ese bot esté alimentado con algún proceso de natural language processing que haga interpretación del lenguaje natural y que por alguna razón interprete mal mi acción y dispare un proceso de automatización de baja a un empleado porque me interpretó mal entonces ahí es donde yo digo tenemos que en algún punto chequear cuáles son los márgenes de error que esta tecnología son aceptables para nosotros y después obviamente lo que tiene que ver con la problemática asociada y derivada de esta nueva normalidad que no perdamos el doble clic en seguridad informática la exposición que está teniendo es altísima con lo cual creo que hoy más que nunca deberíamos darle un lugar muy importante a la mesa porque realmente la exposición es mucha y es grande así que nada señores la verdad es que un placer haber compartido estos minutos con ustedes si tienen alguna pregunta por favor escriban en el chat para que podamos responderlas y si no desde ya le doy mil gracias por haber participado de este webinar y nada espero poder verlos pronto en algún evento de BP este año o el próximo muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Ariel y por supuesto a todo el equipo de Ingate vamos a dar unos minutitos para que empiecen con el vaciado de preguntas en el área de question and answer ya saben tienen todos ahí en sus controles de zoom la posibilidad de darnos todas sus preguntas para que las pueda ir respondiendo Ariel aquí bien Luz María pregunta algún software de inteligencia artificial que recomiendes en este momento Ariel no software per se si te puedo recomendar algunos procesos de inteligencia artificial creo que lo que le dije anteriormente la parte de predictive analytics usar machine learning para poder hacer predicción temprana de problemas tiene mucho sentido también de acuerdo a la industria a la cual pertenezcas todo el concepto de sensores y IOT para detectar fallas antes de que las fallas se conviertan en problemas todo que es hacer soporte preventivo también es algo que vemos que se hace mucho y que está funcionando bien después sí lo de los chatos es más un interrogante no tengo tan claro qué es lo que pasa con esa tecnología sí sé qué se está haciendo nosotros en Ingrid estamos hace ya un par de años jugando mucho con eso pero todavía no llegamos al lugar en el cual nos parezca que es algo que sea ni crítico ni que incline la balanza en ningún sentido Ariel por favor practícanos las tendencias que vamos a ver en estos no sé tres o cinco años al respecto por favor bueno es un poco lo que hablábamos creo que sí lo que está sucediendo es estas interfaces conversacionales Slack sobre todo Microsoft Teams que están posicionando un producto que es esencialmente un interface conversacional como el nuevo desktop en el cual sucede el trabajo y si a eso le sumamos todo lo que es la integración de Teams con la suite de Office Teams con herramientas de productividad incluso hasta Ingrid tiene integraciones con Teams para que desde Teams puedas cerrar tickets adjuntar documentos adjuntar conversaciones creo que eso es algo que no te puedo asegurar que vaya a ser algo tremendo y que vaya a estar buenísimo pero sí te puedo decir que se le está dando un empuje muy pero muy grande a que eso suceda también lo que va a pasar es la multiplicidad de dispositivos eso es algo que empezá a tener ahora una estrategia de ya no ya no tengo cantidad de devices por empleado voy a tener una cantidad de devices y de cosas hablando dentro de mi organización que si no tengo una estrategia de cómo quiero hacer el management de eso y el governance de todo eso es muy fácil que se vaya de la mano si bien con esto lo que decía al final Ramson y demás solo va a seguir creciendo no lejos de estar controlado que cada vez va a pasar más seguido con lo cual realmente hay que poner un doble clic a seguridad informática y hacerlo seriamente e invertir lo que haya que invertir y nada no mucho es un resumen un poco de lo que hablamos durante la charla super Martín Fonso Ariel una consulta ¿consideras que Ingate y las herramientas que comercializan aporta a la evolución de las compañías desde los puntos de vista que comentaste trabajo híbrido sin perímetro y niveles de seguridad? Sí totalmente de hecho muchos de los clientes que en plena pandemia tuvieron que remotizar a toda su planta les pasó esto de decir bueno IT es por naturaleza es el equipo dentro de las empresas que más tiene formalizado el trabajo ya convivíamos con herramientas de servicios desde hace 5 o 10 años que todos tenemos una implementada pero quizás recursos humanos operaciones facilities el área ilegales no estaban subidos a esta dinámica de recibir trabajo de manera formal medir ese trabajo medir la entrega del mismo la satisfacción de hacerlo creo que la pandemia lo que hizo es aceleró eso muchísimo y lo sigue acelerando hoy cada vez más lo que vemos es que las empresas están extendiendo el uso de el enterprise service management a todos los ángulos y a todos los vértices de las organizaciones porque al final hay una gran ventaja en medir la cantidad de trabajo medir la satisfacción tenerlo formalizado y eventualmente tomar decisiones con información real sobre cómo estoy operando y no sobre tener que mirar un inbox o escuchar de que me digan cuánto trabajo tienen pendiente Cristian Morelli ¿cuáles son las novedades que ven los próximos años dentro de las herramientas de servicios? Bueno lo que sí lo que está sucediendo es la parte más de virtual assistant es algo que no la expresión como fue en la charla de esto de le puedo pedir a un asistente virtual cosas muy complejas del estilo de fíjate si en algún log figura algún error de esto y aparte cruzame esa información con esta otra información eso creo que estamos un poco lejos pero por ejemplo tener micro steps automatizados como microprocesos de RPA que estén ahí dándote insights sobre contexto sobre mira que este cliente tal cosa o esto es lo último que le pasó o sea que el sistema proactivamente esté buscando información relevante asociada a los requerimientos que estás viendo y que te permita poder automatizar algunas acciones que sean propuestas de manera espontánea por este proceso de predicción de próximas acciones esta ayuda inteligente por decirlo de alguna manera eso es algo que vemos que se está haciendo mucho la cosa de Machine Learning y Projective Analytics también así son cosas que creo que se van a seguir explorando en los próximos años seguro Jesús Manuel López ¿alguna herramienta open source para comunicación dentro de la organización que permita medir interacciones de comunicación? Sí no me acuerdo el nombre después si querés dejame tus datos y te digo hay una hay una herramienta open source que es un simile Slack la verdad que no me acuerdo el nombre lo tengo agendado sé hasta dónde lo tengo guardado pero tendría que entrar y fijarme pero si después me compartes algún dato te lo hago llegar para que lo puedas investigar a ver si te sirve para lo que estás buscando también de todas maneras al final recuerden que compartimos contactos para que también anoten el correo de Ariel y puedan comunicarse con él sin ningún problema ¿cómo empezar en una PyME con una iniciativa de omnicanalidad en esta era del trabajo de remoto nos pregunta Giovanni Hernández bueno ahí hay que entender muy claramente cuál es el público al cual apuntamos la omnicanalidad si tiene sentido quizás para un customer success y atender a nuestros clientes porque es sentido si vemos esta cosa de hago el engage en twitter en whatsapp en facebook messenger y en diferentes plataformas o incluso desde tu sitio web creo que la omnicanalidad de cara a los empleados no lo veo como un diferencial tan grande como que sea algo que realmente sea algo deseable de perseguir con lo cual creo que dependiendo mucho de si el objetivo es el customer service eso va por un camino y si el objetivo es el soporte a nuestra planta de empleados va por otro donde yo creo que ahí tiene más que la omnicanalidad que es sentido definir procesos que sean claros que estén bien maduros como creo que los mayores beneficios van a estar asociados a el doble clic sobre esas cosas super luis daniel excusa buenas tardes podrías confirmar si existe la integración de team same bait para latinoamericanos si ya está está disponible creo que hace ya un par de meses que está disponible así que eso creo que en las últimas tres versiones ya estaba así que ahí nada si quieres pues contáctame a mí o al equipo de soporte o te pones a hacer una demo o que hagas un trial y que puedas probar cómo funciona excelente que Zahel rodea por dónde va la integración de la mesa de servicios con ERP como Oracle para integrar el ciclo de tickets y el presupuesto y el pago etcétera bueno eso es una idea de governance muy muy generalista y y ambiciosa creo que en en los papers eso está divino que funciona así creo que en la realidad es mucho más complejo en orden de magnitud más complejo también es muy costoso y también tienes que entender muy claramente no está tu retorno de inversión en todo eso no no creo mucho en la sobre ejecución de tendencias o sea creo que cada organización tiene su propia madurez y tiene sus propios quick wins que son los que primeros deberíamos agarrar y después tienen sus su camino y sus procesos ya en el mediano plazo creo que las integraciones más generalistas quiero integrar presupuesto costeo con el service desk con lo que es el availability management el time management de la gente creo que son problemáticas que son muy pero muy costosas de resolver totalmente de acuerdo contigo cada organización tiene que entender que de todo lo que hay debe de elegir qué es lo que quiere y necesita Ariel muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Pegurus y de todos nuestros participantes te felicitamos te agradecemos esta participación y recuerden visitar el showroom por favor tenemos conferencia ahorita a las 2 de la tarde también para que se preparen estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten esto es Dex21 Latam muchísimas gracias que tengan una gran semana Dex21 Latam webinars especializados speakers de talla internacional sponsors líderes en el mercado Dex21 Latam en noviembre traemos para ti un evento que no podrás perderte el futuro es hoy SDI 21 MX espéralo esperalo que no un que no se se se